En verdad creo que no suena nada mal Tenerte una vida conmigo Pero te confieso que aún Me invade el miedo cada vez que lo digo Y en verdad me sudan las manos y no puedo volver atrás Totalmente aterrado apenas puedo respirar No te miento quisiera escapar Pero te veo, te veo, te veo Siento una cosquillita en el medio del pecho, ya ves Y tengo el presentimiento que esto va pa' largo Mujer, prometo que te abrazaré Cada noche al final de tu día, te juro que ahí estaré Hasta que el tiempo se canse Y la aurora del cielo se apague y estaré Y ahora aquí de frente puedo confirmar Que siempre te había soñado Que el amor y los versos no tenían sentido Hasta que te tuve a mi lado Y en verdad me miro y pienso que algo tuve que hacer bien Para estar a tu lado seré el premiado de tu bien Te juro me cuesta creer Pero te veo, te veo, te veo, te veo y siento una cosquillita en el medio del pecho, ya ves Y tengo el presentimiento que esto va pa' largo Mujer, prometo que te abrazaré Cada noche al final de tu día, te juro que ahí estaré Hasta que el tiempo se canse Y la aurora del cielo se apague y estaré Discúlpame Si se me escapa el amor por los ojos Pero desde hoy Mis pasos ya tienen con quien caminar Discúlpame 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 Si se me escapa el amor por los ojos Pero desde hoy Mis pasos ya tienen con quien caminar Y siento una cosquillita en el medio del pecho, ya ves Y tengo el presentimiento que esto va pa' largo, mujer Discúlpame El final de tu día, te juro que ahí estaré Hasta que el tiempo se canse Y la aurora del cielo se apague y estaré Ahí estaré